Con dos noticias del coronavirus, Etty Grossman, ¿qué fue lo que pasó en Wuhan con las personas o por lo menos con el último contagiado? Así es, Giovanni, la noticia en este momento es que en Wuhan, la ciudad epicentro de la pandemia, ya superó el virus. El último paciente contagiado fue dado de alta. Con cantos y aplausos, los médicos de Wuhan despidieron a un mal que parecía no tener fin. Hoy, en el epicentro del COVID-19, fue dado de alta el último paciente de los casi 60.000 infectados con el virus que se reportaron en ese territorio. Cuando levanté la mano de la vieja abuela, pensé que el contacto directo entre las personas es más poderoso que cualquier enfermedad. Fue un periodo difícil. En menos de tres meses, el virus desconsoló a miles de familias que perdieron a sus parientes. En total, 3.062 personas de este territorio fallecieron a causa del virus que afecta a más de 120 países. Gracias al compromiso y atención de los médicos pudimos recuperarnos. Me gustaría invitar a los trabajadores del hospital a que vuelvan a Wuhan como nuestros distinguidos invitados, no con máscaras o trajes de protección ajustados, sino su propia ropa informal. El cuerpo médico de 16 hospitales provisionales creados para atender a los afectados por la pandemia cerraron sus puertas. Y con acto simbólico, médicos y enfermeras se despojaron de sus zapabocas, guantes y trajes para coger sus maletas y volver a una vida tranquila. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!